La empresa colombiana de petróleo se entregó a las comunidades rurales del municipio de Puerto Wilches cuatro obras de infraestructura en el que se mejoraron escenarios deportivos en los corregimientos Puentes Ogamoso y Cayumba, se adecuó a un salón comunal en El Pedral y se hicieron obras de mejoramiento en la institución educativa de la vereda La Lucha. Ecopetrol está complacido en poder entregar hoy un esfuerzo de trabajo tripartito que se adelantó con las comunidades de Cayumba, con las comunidades de La Lucha, de Puentes Ogamoso y El Pedral para poder entregar hoy a todas las comunidades unas instalaciones muy confortables para educación, para el deporte y para las acciones comunales que les van a permitir realmente construir desarrollo y hacer realidad. El alcalde de este municipio, Jairo Tokica, agradeció a las personas que estuvieron vinculadas en estas labores con el fin del mejoramiento de estos espacios deportivos, educativos y sociales. Agradecimientos a la comunidad, agradecimientos a Ecopetrol y a todas las personas que estuvieron vinculadas para poder mejorar este salón comunal que va a servir también como escenario para actividades culturales, para la integración de la comunidad, para la resolución de conflictos y por supuesto para que haya un espacio donde sea digno en condiciones muy buenas para poder tener esa confluencia y organizar ideas y propósitos que mejoren las condiciones de vida de la comunidad El Pedral. En este mismo sentido, Julia Andrea Mora resaltó que se llevarán a cabo estas labores que buscan el beneficio de las comunidades rurales del municipio de Puerto Wilches. Este tipo de relacionamiento nos permitió, por ejemplo en el corregimiento El Pedral, arreglar nuestro salón comunal, que ahorita está muchísimo más bonito, que es un salón que está ya con un acabado hermoso, se arreglaron los salones, se pudo echar un piso baldosado, se arreglaron los baños, el techo fue mejorado en toda su extensión, luces, ventiladores y por supuesto algo que es muy resaltable en El Pedral que es el aire acondicionado, que se necesitaba tanto para este clima fuerte y saber que ahora las personas de la comunidad pueden contar con este espacio para participar. En total fueron más de mil millones de pesos los invertidos por la estatal petrolera en estas obras para beneficiar a la comunidad rural de Puerto Wilches.